Estoy en la cantina recordando tu cariño Bebiendo y recordando y llorando como un niño ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué si yo te amaba? Y lo que tú quisiste sin mentiras entregaba Pero mujer con mis besos no te conformaste A mi vida tú la traicionaste y cambiaste cariño por ahora Pero mujer ahora vivo cantina en cantina Y llorando me paso la vida Sin tu amor ya perdí mi tesoro Pero mujer con mis besos no te conformaste A mi vida tú la traicionaste y cambiaste cariño por ahora Pero mujer ahora vivo cantina en cantina Y llorando me paso la vida Sin tu amor ya perdí mi tesoro